Hola hola chicas, miren donde estoy. Buenos días, bienvenidas todas al canal de vlog. Ando aquí, ahora mismo dejé a Antonio y estaba metida aquí porque yo tengo una amiga de Cuba que llegó hace como un año, casi un año, y se está mudando o se mudó a un apartamentico nuevo. Le voy a dar algunas cosas de las que tengo aquí que le pegan con lo poquito que haya podido comprar. Estoy esperando que venga mi hermana para irle a llevar las cositas a ella. Le voy a llevar un espejo, unos cuadros, unas cositas de decoración. Y ella tiene bastante. Desde que llegó ha trabajado mucho. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho en el poquito tiempo que lleva aquí. De verdad que tiene dos trabajos y ha ido súper bien y se ha esforzado muchísimo. Entonces, hoy voy a llevarle las cositas con mi hermana porque si no es hoy, chicas, es nunca. Yo para verla a ella casi me demoré yo no sé cuántos meses porque siempre decía voy o no voy. Ustedes ven que todo lo mío es complicado, complicado y nunca puedo. La caja que necesito está detrás de ella. I know that you are having a hard time right now I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust in it Bueno, nos vamos Yo pensaba que tenía allí más cosas azules El azul ese me encanta, pero se lo voy a dar a ella A ella le gusta el azul Y sus muebles son negros Los que estuvo comprando para que los combine Siento que se va a ver bonito Pero yo tenía unos cojines azules Y recuerdo que yo estuve haciendo una venta de Poshmark De decoración Y allí se fue mucha decoración que tenía Y no me acordaba Ahí casi todo lo que queda son algunas cosas de otoño Y las cositas de navidad Yo no sé chica, aquí yo tengo que andar con cuidado De donde sale tanto vidrio en el piso O en el parqueo Pero una cantidad de vidrio Yo estoy despierta desde las cinco y media de la mañana me desperté Para adelantar todo lo que tenía que hacer bien temprano Y poder ir a la casa de ella Y no andar apurada o a su apartamento Ahora voy a poner las cosas en una cajita No sé si vamos a ir en este carro O en el de mi hermana Mi hermana ya como a las once Chicas ya llevo una hora aquí Después que salí de la historia Miren, eh, llegó mi hermana Vamos a llevar las cosas para allá Porque el recorrido es largo Todavía el frío lo tengo roto Han venido a arreglarlo tres veces Entonces mi hermana como es experta en inglés Licenciada Va a ir a la oficina a hablar Porque ellos a mí no me entienden ¡Suscríbete al canal! 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 Desmadrugada mucho de sus mensajes que me dieron nadie, pero mientras más esperes, más caras se van a poner las rentas. Y el problema no, el problema es que ha aparecido casa y ha aparecido renta. La situación es que los espacios no me caben mis muebles, chicas. Las casas de Louisville aquí, a no ser después del 2000, las que están construidas y una casa del 2000 para adelante, cuesta más de mi presupuesto. Entonces, no me caben el juego cuarto, en los cuartos. O no tiene comedor y no sé dónde poner el comedor. O la sala no me cabe, la chimenea no me caben los muebles. Y como ya yo tengo muebles, ¿dónde voy a poner los muebles, chicas? Entonces, también tiene que tener un espacio para el negocio. Y yo tengo muchos muebles. Créanme que ese apartamento se ve chiquito, yo se los he dicho, pero es grande. Estos apartamentos de aquí son uno de los apartamentos más grandes y económicos que yo conozco de Louisville, que tengan buenas condiciones. Entonces, ha sido muy difícil, aunque no sea mi casa comprada, encontrar una renta que cubra por lo menos el máximo de los requisitos, aunque no los tenga todos. Hay otras casas que aquí tienen alfombra y yo no quiero alfombra, porque ya estoy cansada de la alfombra y por eso se me ha hecho difícil. Ahora vamos para casa de mi amiga y entonces de allí para el correo. Ya viene mejor. Estamos aquí. Vamos a decorar esa pared, puse el cuadrito de exceso allí. Miren qué bonito está el mueble esto. Va a darle el toque negro a la pared esa de ella. Miren qué bonito está el mueble esto. 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 Miren chicas, les puse eso ahí Le preparé el cafecito En los pozos de los esos Y que se ve bien Porque ella tiene muchas cositas negras Y las tacitas se ven ahí de lo más bonito Nos vamos Nos vamos Y venimos después otro día chicas A terminar mi labor Porque mi amiga está trabajando Y esa que estaba ahí era la hija Entonces no había venido Quería ver que más ella necesitaba Y todo para traerle más cositas Ahora hablas bajito Se le agradece al ayudante A la ayudante Bueno chicas, llegamos aquí a Target Target Nos cogieron a la Chicas, vamos a tomar el café Café, café, café ¿Qué vas a pedir? Algo de Un bocadito de eso No Dice que tiene 500 calorías Yo no me fío en calorías Me fío en proteína Es lo único que necesito Mi única dieta Mira, esa que tiene bacon Está bueno Todo lo que tenga bacon Es rico ¿Cuál es este ollie? ¿Este es el de ollie? El mismo de siempre Que es el latte de vainilla Pero le agregué canela Oh, ya Y el medio del pan que sepa Y por qué no tiene ¿Cuál es el que tiene? Es el frappuccino Eso es un latte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Miren a mi hermana allí Se me había perdido Voy a buscar aquí El vino que a mí me gusta No es que sea alcohólica Pero este vino lo tomamos Yo y mi esposo Y donde único he visto Que lo venden es aquí ¿Dónde está? Ah, míralo aquí Ay, ya está rebajado Es este, chicas Este me gusta más No sé Miren, chicas Voy a comprar esa tacita Y estas cookies Que están bonitas Porque tienen como así Cositas de otoño Mi hermana se me volvió a perder Vamos a ver Vamos a ver si le empujo Estaba por aquí Déjenme ver ¿Por aquí? Ok Vamos a ver, chicas Porque ya se me acabó Todo para la piel Aquí en Target Hay unas cuantas cositas Ay, mira que bonita Esa brocha Me he vuelto adicta A este producto Y este también Es el ácido hialurónico Este es el que estoy usando Y esta combinación Me encanta Para las mañanas Chicas Son las dos de la tarde Mi hermana me dejó Ahora mismo aquí Miren por todo Había por donde va Mi cafecito Este es un pan que es by En Target Compré dos o tres cositas Que ahí les enseñé Más o menos Porque yo les había dicho De estos dos productos De Neutrogena Que yo había comprado Los usé, chicas Y se los súper recomiendo Miren No queda nada Este Hidratante de Neutrogena Es lo mejor Lo mejor que he probado Fíjense que los dos Se me acabaron Al mismo tiempo Al mismo tiempo Porque yo los uso En combo En la mañana Y en la tarde Pero Aquí compré Compré el reemplazo Compré el reemplazo El ácido hialurónico Sirve para dar Para retener La hidratación De la piel Simplemente No A las chicas Que me dijeron Que le da miedo No tengan miedo Por la palabra Que dice ácido Ácido hialurónico Es como un gel Chicas Bien aguadito Me gusta Echarme el agua En la cara O que el rostro Este húmedo Me pongo el ácido Hialurónico Y después la crema Hidratante Pero esto Yo se los compartí No es con ácido Porque Ay nadie Me da miedo No miren chicas Es como un agüita Parece que no Pero si Ayuda muchísimo Con la hidratación De la piel Para que la piel Como que se vea Más jugosita Porque yo Por el problema De lupos Yo de por si Tengo la piel seca Y con el problema De lupos Se me reseca más Pero Bueno Ya aquí Miren el reemplazo Yo creo que me duró Como un mes exacto Compré estos dos Nuevamente Porque me encantó Y lo otro que compré Que estaba Indecisa Era este producto De aquí Que ya yo tengo Yo tengo 37 años O cumplo 37 años Este año No sé ni cuánto cumplo A mí no me gusta Celebrar mi cumpleaños Yo creo que El cumpleaños Que voy a celebrar Más así en este país Cuando llega a los 40 Que me falta poquito Que si quiero una fiesta De Con un que Y eso Pero No me gusta Que Que nadie sepa cuánto cumplo Ni decir mi cumpleaños Soy así Que voy a ser chica Entonces Compré El retinol El retinol De La Rosé O la Rospose Que esto es un producto Francés Creo que es Muy bueno Muy recomendado Una maravilla Y miren aquí Hay diferentes Pero yo compré el retinol Esto se utiliza Miren el cosita Se utiliza Solo dos veces por semana Más o menos Y lo intercambio Y no aquí En la parte de abajo Pero la otra vez No lo pude comprar Chica El tiempo pasa Súper rápido Y Pasó un mes Y no me compré El Serum Tampoco Esperando Y esperando El delancón Que les dije No lo compré Ya nosotras Cuando pasamos cierta edad Tenemos que cuidarnos La piel Yo tengo un poquito De inflamación aquí Normal Como siempre Pero miren Para mi edad Siento que estas líneas De expresión aquí Ni las tengo aquí Ni tengo muchas líneas De expresión Para ya casi cumplir 40 años Y ha sido debido A las cremitas Que yo utilizo Compré entonces Esta tacita Que yo quería una naranja Pero no la encontré Esta me encantó Muy mi estética Y estas galletitas Miren Las miré Las miré Pero al final Las cogí Son riquísimas Pero son de temporada Eso fue lo único Que compré en Target Y créanme Y créanme Que con estas cositas Ya me gasté Unos cuantos kilitos Que cuando los pasé Por la tarde Por Los pasé Por la calle Voy a recoger A Anthony Chicas Y después Si puedo Entonces Les grabo más Hoy quise Compartirles Un poquito Lo que estuve Haciendo con mi hermana No les compartí Pero estuve En el correo Mandando la caja Para la amiga mía De allá De North Carolina O el norte De Carolina Donde yo fui Que le mandé Unas lámparas A la hija De ella Le mandé Una vela Y unas cositas De mi compañía Porque Ella no ha probado Mis productos Y es mi amiga De los años Mi abuela En Cuba Tiene los productos A probar Un spray Las velas Y mi amiga Que vive aquí No Y yo no No puedo No puedo De todas las que le mostré Que yo Hice 144 unidades De vela Yo cogí una Y se la mandé A ella Para que la probara Porque dije No Que descaro El mío Les mando Un beso Muchas gracias Siempre a todas Por su lindo apoyo Y si he visto Que el video Se ha quedado Muy corto Pues les grabo más Si no Se lo subo Así mismo Bye